Si ya estás decidido a incursionar en el mundo audiovisual en YouTube y Facebook para dar a conocer tu marca personal o proyecto, te tengo muy buenas noticias. En Resorte Media vas a encontrar los equipos, luces a nivel de sonido, también cámaras que tú requieres para que tu proyecto quede al más alto estándar de calidad audiovisual. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. Precisamente la familia Vichini es poderosa en República Dominicana por su presencia en el sector energético. Si bien es cierto que están presentes en otras tantas áreas de la economía nacional, su gran importancia y peso radica en eso. Sé que a la gente le gusta el morbo, le gusta el chisme, el rumor, porque eso entretiene y como entretiene causa placer. Pero ese placer a su vez impacta en nuestro cerebro, erosionando el sentido crítico. Y es ahí entonces cuando premiamos al comentarista que activa nuestro morbo y nos causa placer con el privilegio de darle la credibilidad. Pero en ese juego placentero y casi nihilista de la comunicación, se corre el riesgo en el 98% de los casos en que te vean la cara de idiota, de imbécil, de estúpido. Y como no es mi interés verte la cara ni de idiota, imbécil, oligofrénico o borrego, te voy a pedir que prestes atención plenamente durante los próximos escasos minutos, porque tenemos que inspeccionar un rumor que circula y que es muy peligroso. Señores, se dice que Leónel Fernández se reunió con representantes del sector de los generadores en las oficinas de, o más bien en su oficina de Funglode, a altas horas de la madrugada, un día X. Decir que los generadores se reunieron con Leónel Fernández es apuntalar a que la familia Vichini, y vamos a decirlo con nombre y apellido, se reunió con Leónel, porque en República Dominicana ninguna familia tiene más generadores que la familia Vichini. Y cuando usted dice que representantes de los generadores se reunieron con Leónel, lo que usted quiere dejar caer, como quien no quiere la cosa, es que el clan Vichini se reunió con Leónel Fernández en su oficina de Funglode un día tal, a altas horas de la noche, de la madrugada, cual si fuesen todos ladrones en la noche. Pero, ¿qué significa entonces decir o dejar caer como rumor que la familia Vichini se reunió con Leónel en Funglode? Miren, antes de proseguir, quiero detenerme justo aquí. Precisamente, la familia Vichini es poderosa en República Dominicana por su presencia en el sector energético. Si bien es cierto que están presentes en otras tantas áreas de la economía nacional, su gran importancia y peso radica en eso, en que son muy, digamos, muy presenciales, muy ubicuos en el sector de la energía. La familia Corripio, por citar un caso, es poderosa por su gran peso en la opinión pública, dado la gran cantidad de medios que tienen entre periódicos, canales de televisión y, como quien no quiere la cosa, de Ñapa, una emisora de radio. Pero en el caso de la familia Vichini, señores, es en la energía en donde está la cosa. Y el sector energético de un país, junto a su sector alimentario y junto al sector de las finanzas, son los pilares de los que depende la estabilidad de ese país. Usted puede agregar un cuarto sector, también muy importante, que es el de la salud. Pero decir, señores, que la familia Vichini se reunió con Leonel en Funglode y que luego de eso comenzaron los apagones, es también dejar caer dentro de ese mismo rumor que esa familia se le viró en buen dominicano a Luis Abinader. Y es ahí donde ese rumor, ojo, yo no estoy diciendo que los rumores no sean ciertos, porque el rumor es lo único que nos queda a nosotros, los comentaristas, analistas, o digamos los speakers divergentes. Eso es lo único que nos queda cuando no se puede comprobar algo que sabemos que ocurrió. O cuando la fuente no quiere ceder la prueba porque cederla significa revelar quién es la fuente. Pero en este caso, oigan bien, en este caso, decir que Leonel y Vichini se reunieron y que luego comenzaron los apagones, es afirmar que esa familia se le viró a Luis Abinader. Y eso no puede ser cierto. Y no lo puede ser porque a ninguna otra familia le está yendo exuberantemente más bien o más fenomenal que a la familia Vichini en este gobierno a quien la están complaciendo en prácticamente todo. No pueden decir lo mismo de su época de ocho años en los gobiernos de Danilo Medina, en donde esa familia quedó con un mal sabor de que un elemento de San Juan vino a verle la cara de idiotas e imbéciles a ellos. A ese nivel quedó el asunto entre la familia Vichini y Danilo Medina. No es verdad, entonces, dicho esto, que esa familia se va a prestar a hacer esa bellaquería de cara a Luis Abinader, un presidente que los ha complacido. Oigan lo que estoy diciendo. Yo no sé en qué va a quedar el tema de Punta Catalina y me resisto a pensar que una familia que ha sido tan premiada en otras tantas áreas porque aún no se le haya buscado un bajadero definitivo al tema de Punta Catalina esté haciendo rabietas a través de apagones complotadas con Leónel Fernández. Yo no creo en ese rumor, pero además, en donde ese rumor se quiebra y se rompe es cuando se plantea que esa reunión fue en Funglode. O sea, una reunión de esa magnitud para tratar un tema que compromete a un gobierno y la estabilidad de un país se va a tratar en Funglode. No importa que haya sido a altas horas de la noche cuando se supone que todos los demás dormían, pero en Funglode. Con toda seguridad, si eso se hubiese dado, ese encuentro se hubiese organizado en un lugar más hermético, en un lugar más anodino, totalmente desapercibido, pero no en Funglode. No, no, no. Ese es el elemento, esa es la variable que nos demuestra a todos nosotros que estamos simplemente ante un rumor más, pero trata un tema peligroso. Y como trata un tema muy peligroso, tenemos que cuestionarnos, tenemos que preguntarnos, interrogarnos de dónde salió ese rumor. Si fuese del PRM que lo pudiese creer porque ellos son capaces de todo con tal de darse un tiro en el pie y salir del poder, le estarían echando una gran vaina, como se dice, al propio presidente porque venden hacia afuera la idea de que hay un complot en sus propias narices y que el presidente está impotente ante el mismo. Pero si ese rumor viniese del PLD, entonces ahí lo que se estaría tratando es de vender a un Leónel Fernández al cual no le importa la seguridad, la estabilidad y el clima de tranquilidad social de República Dominicana, el país donde él nació, porque se describe como una persona capaz de pactar con el diablo con tal de hacer que un presidente salga del poder. en este caso el medio sería estos apagones fabricados, y hay que decir fabricados porque Jochi Vicente acaba de decir que a los generadores no se les debe dinero. ¿De dónde crees tú que partió este rumor? De esta supuesta reunión entre Leónel Fernández y los generadores que es decir lo mismo que la familia Bichini supuestamente enfungló a altas horas de la noche. Ojo con algo, Leónel tiene varios días en el extranjero, así que esa reunión entonces se habría dado justo antes de Leónel partir. Digo yo, no, pero déjame tu comentario, tu observación, tu análisis en la barra para esos fines que está justo debajo de la descripción de este video. Lote Don sigue premiando a todas las madres dominicanas con el agarra 4, no importa que no te saques los 25 millones que premia todos los días el Lote Don, tu boleto cada vez que juegas tiene un código que sale al final de cada ticket, con eso participas durante todos los domingos de mayo, ya solo queda, vamos a ver, un domingo por cierto, el próximo, si juegas, tu boleto al inicio de esta semana hasta el domingo pues participas para ganar un millón de pesos con el agarra 4 de Lote Don, repito, el ticket tiene un código al final, es con esa numeración que estás participando, suerte, madre dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata, farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con CER Solar, escribe o llama ahora mismo a los profesionales, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, CER Solar, una sola inversión, una gran solución, energía eléctrica para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!